Muy buenas tardes a todos. A partir de este momento vamos a comenzar a grabar este seminario. Mi nombre es Fernando Gallegos Sola y seré el moderador de este evento. Contarles que desde la División de Alimentos, Medicamentos y Cosmética de la Asociación Argentina de Microbiología, decidimos organizar este seminario sobre el impacto de salmonella en salud pública y cómo detectarla en la industria de alimentos, principalmente en la avícola. Queremos colaborar con la capacitación continua de toda la comunidad de profesionales relacionados con la microbiología que día a día toman decisiones sobre los alimentos que consumimos. Ayer hicimos foco en el impacto en la salud pública y hoy vamos a apuntar a la industria avícola, a entender cómo detectarla en esta cadena alimenticia que suele ser una fuente importante de contaminación de salmonella en humanos. Les quiero comentar que si tienen preguntas las pueden ir realizando a través del chat y las vamos a atender al final de las presentaciones en la sesión de preguntas y respuestas con el apoyo de mi compañera y co-anfitriona Liliana Laun. Ahora sí, nuestro primer panelista, Dante Bueno, nos va a hablar sobre la importancia de la detección de salmonella en matrices relacionadas de la avicultura. Dante, si querés, podés ir presentando la presentación. Mientras tanto les cuento que Dante es médico veterinario, doctor en bioquímica, responsable de bacteriología y micología del Departamento de Avicultura del INTA-EEA, Concepción del Uruguay, donde ingresó hace ya 20 años. Es profesor asociado de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, sede BASA-VIL-BASO de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es docente invitado de la carrera de especialización en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján. Es presidente de la Asociación Mundial de Ciencias Avícolas Rama Argentina. Ha dirigido tesistas de grado y posgrado y publicado diversos trabajos en revistas nacionales e internacionales en las áreas de bacterias lácticas, hongos, micotoxinas y bacterias de interés en la agricultura. Ya vemos bien tu presentación. Adelante, Dante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por esta jornada. Esperemos que sea todo un éxito. Y bueno, muy agradecido por la invitación y por compartir, digamos, con otros disertantes este tema que creemos que es de gran interés. Bueno, hoy nos toca hablar de salmonella. Ayer se habló de otras salmonellas de importancia en salud pública. Y salmonella es un género bacteriano de la familia entero bacteriacea. Y si uno mira la biografía, tiene un desarrollo entre 8 y 45 grados y en tu pH bastante variado de 4 a 8. No sobrevive, se dice, a temperaturas mayores de 70 grados, aunque eso es, en general, digamos, puede haber alguna supervivencia, pero en general no sobrevive a temperaturas mayores de 70 grados. Puede resistir, tiene una alta resistencia a deshidratación durante tiempos prolongados. Este, en alimentos, también puede sobrevivir varios meses en salmuera, con 20% de sal, sobre todo con productos en elevado contenido de proteínas y grasas. Resiste el ahumado, resiste también en el suelo, se le ha aislado meses en el suelo. Y también en el agua. Es decir que estamos frente a una bacteria que tiene, digamos, una gran resistencia en el ambiente. Y que, digamos, nos aboca hoy a esta bacteria. Bueno, Salmonella, la clasificación más apunta a serotipos. Hay 12 especies, se reconocen 12 especies, la entérica y bongorí. Y su clasificación, dentro de, digamos, más se divide en serotipos, usando el esquema Huaycauman-Leminor. Hay otras, digamos, clasificaciones que se están, se han planteado a fin de reemplazar, pero hasta ahora sigue siendo la Huaycauman-Leminor la taxonomía, digamos, o la clasificación de las bacterias. Es decir que hablamos más de cero bares cuando hablamos de Salmonella. A diferencia de otras bacterias. Sí, en Salmonella en humanos la clasificación habla de dos tipos. Unas que son, se habla de específicas en el humano, como la Salmonella Tifi y la Salmonella Paratifi, que ha sido más el abordaje de la jornada de ayer. Y las, por otro lado, las Salmonellas zoonóticas, o las que están también relacionadas con las enfermedades transmitidas por alimentos, que en el humano se habla de Salmonellas no-tipoideas. Y de Salmonellas no-tipoideas, que tienen gran importancia y se la considera como una de las cuatro causas principales de enfermedades diarréicas en el humano. La mayoría de los casos son leves, aunque puede haber algunas complicaciones y ser mortal, especialmente en niños inmunodeprimidos y ancianos. Y también algunos serotipos de Salmonellas son resistentes a los antimicrobianos, y eso, digamos, puede tener una importancia trascendental hoy en día, más hoy en día donde, digamos, un tema como la resistencia a antimicrobianos se lo considera un tema realmente muy importante, especialmente por fallos de terapias en casos de Salmonellas. Si uno mira, por tomar un ejemplo, lo que en la página del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, conocido desde Estados Unidos, habla de que Salmonellas es la causa más frecuente de enfermedades transmitidas por alimento que cualquier otra bacteria, y habla también que el pollo es una fuente muy importante de esta bacteria. Aproximadamente plantea que uno de cada 25 paquetes de pollos comprados en la tienda o en un supermercado, va a tener Salmonellas. Y además, si uno mira la página, digamos, del CDC, hay hasta un video donde explica o comenta un caso, una persona que agarró una Salmonellas a través del pollo y que era resistente a los antimicrobianos, y el problema que eso acarreó. Es decir, que estamos frente a una bacteria que hoy en día tiene una gran importancia en salud humana, como vemos. Esto, pasado, digamos, a lo que estas enfermedades zoonóticas o Salmonellas zoonóticas o notifoideas en el humano, podemos decir que las aves tienen dos tipos de Salmonellas. Por un lado, las conocidas como invasivas o pantrópicas que producen los cuadros de paratifosis. En generalmente, no producen signos clínicos en las aves, salvo raras veces, y dentro de ellas tenemos las que están incorporadas en plan nacional de sanidad vícola, como Enterití, Titimburgo y Heidelberg. Esas, desde el punto de vista zoonótico, enfermedades transmitidas por alimentos, son las más importantes. También nombro a otras que tienen un riesgo zoonótico mínimo, dicho por la Organización Mundial de Sanidad Animal, como es la Salmonella Gallinarum, Biobar Puyori, Salmonella Gallinarum, Biobar Gallinarum, que son salmonellas que pueden aislarse en humanos rara vez, pero son más bien específicas de las aves y que causan en las aves una gran mortanda. Es decir, donde más, podríamos decir, donde más siempre está interesada la parte alimentaria, en las salmonellas invasivas o pantrópicas que causan en las aves la paratifosis, que justamente, como comentaba, es algo asintomático y que muchas veces no vemos cuadro clínico en las aves. Y está presente la salmuela que puede trasladarse a la cadena alimentaria. Es decir, esta salmonella trasladada a la cadena alimentaria puede afectar al humano y ahí vemos, digamos, como una de las causas más frecuentes de diarrea que se ha planteado, digamos, en distintas bibliografías. Ahora, nuestra labor está en poder detectar a través de pruebas diagnósticas, y toda prueba diagnóstica es un proceso diseñado para detectar lesiones antígenas o anticuerpos o sustancias tóxicas, organismos o marcadores genéticos. Y dentro de eso, uno puede decir que tiene que considerar la disponibilidad y calidad de las mismas, el tipo de muestra que se deba tomar, el costo, la rapidez y grado de complejidad en su procesamiento para que una prueba diagnóstica sea, digamos, lo suficientemente buena para poder ser utilizada. Y en toda prueba diagnóstica, cuando uno hace una evaluación, debe considerar algunos parámetros que hace justamente a su calificación, que es la sensibilidad, la especificidad, la exactitud, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Nadie quiere falsos resultados, ni tanto para el lado de positivos, ni para el lado de negativos. Ninguno de los dos son buenos y hacen que se tomen malas decisiones. Entonces, toda técnica debe ser valorada en su, digamos, en estos parámetros, principalmente en estos parámetros para poder ser utilizada. Normalmente, para Salmonella, la técnica de oro es el aislamiento, que es una prueba dicotómica, dicotómica, es decir, no da la cantidad, sino dice si es positivo o negativo, y esto nos permite estudiar la prevalencia real, la prevalencia aparente, y utilizarla para estudios de monitoreo y de brote, es decir, las técnicas nos permiten justamente poder cuantificar una prevalencia o incidencia, y solamente decir si hay Salmonella o no, y después veremos qué tipos de Salmonella son. Pero no nos interesa acá cuantificar por ahora, digamos, hasta ahora, la cantidad de Salmonella que hay en una muestra. Distintos organismos están utilizando, han utilizado las técnicas de aislamiento como técnicas en sus protocolos, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la FDA, la Ciudad Americana de Salud Pública, las normas ISO, la Asociación Francesa de Estandarización, el Instituto de Estandarización Británica, entre otros, y los distintos planes nacionales de sanidad vícola de distintos países como Europa, Estados Unidos y países sudamericanos siguen utilizando la técnica de aislamiento como una técnica, digamos, el protocolo a seguir cuando se busca Salmonella en distintas muestras. Normalmente, la técnica tradicional es una técnica que hablamos de cinco pasos, que se habla primero de un preenriquecimiento, que puede ser 25 gramos de muestra o 25 mililitros según muestra líquido sólida, luego se pasa a un enriquecimiento selectivo en un caldo o en un medio semisólido, posteriormente se siembra en placa en medio selectivo diferencial, posteriormente se hace la caracterización de las cepas, y luego se hace la confirmación y tipificación celulógica a través de distintas técnicas, sea técnica de, la técnica, digamos, estándar o el Casman Lea Menor, o bien, digamos, otras técnicas alternativas. El plan, el código alimentario argentino para los alimentos, en el caso de Argentina, pide ausencia de salmonella en 10 o 25 gramos según el tipo de muestra. Digamos, esta técnica tradicional, como vemos, lleva varios días, cuatro o siete días, poder decir si es positivo a salmonella y hay veces para saber el cero bar tajas ha producido estas técnicas tradicionales. Tiene muy buena exactitud, muy buena sencidad y especificidad, como vemos en este trabajo que publicamos hace varios años atrás, con distintas técnicas para distintos tipos de cero bares cepas de salmonella, donde vemos distintas técnicas utilizadas en métodos de tetrationato o MSRB o utilizando PCR y vemos que para las salmonellas que decimos estas salmonellas invasivas o pantrópicas, la sensibilidad que está acá vemos que va bastante, digamos, es cercana a uno más de 0.76, que podría ser un 100% o 0.76% la sensibilidad, mientras que la exactitud también es bastante alta en las salmonellas móviles. Paradójicamente en salmonellas de tipo, digamos, específicas de las aves, la técnica, digamos, en alimento no es buena, digamos, en cuanto a la recuperación, pero eso hace, digamos, otro tema que no es objetivo de esta presentación, sino que más a sentarse sobre las salmonellas que decimos que son invasivas, pantrópicas, las salmonellas que pueden cruzar más frecuente con el humano, no tanto las salmonellas gallinaron o la puyor. Es decir, que las técnicas, digamos, clásicas estas dan muy buenos, digamos, datos de exactitud son altos, sensibilidad y especificidad. Acá, por ejemplo, el huevo, en otro trabajo que publicamos hace varios años atrás también, con salmonellas de tipo pantrópicas o cepas de salmonellas específicas de las aves, también, en este caso, siempre las técnicas en general, en el caso de tetrationato o Müller-Kaufmann tetrationato, la sensibilidad da bastante alta y la exactitud en general también las técnicas da bastante alta. Es decir, que, lo que podemos decir que en general estas técnicas tienen muy alta exactitud, sensibilidad y especificidad. Y también, digamos, el límite de detección de estas técnicas en métodos tradicionales suelen ser muy buenos, muy bajo el límite de detección, es decir, que en este trabajo en alimentos que se hizo en alimentos de pollo encontramos una, digamos, un límite de detección que iba, por ejemplo, de 8 UFC cada 25 gramos para salmonellas enteritides, una cepa de salmonellas enteritides, es decir, bastante bueno, es decir, un límite muy bajo. Entonces, estas técnicas si uno también en otro tipo de matriz como es el huevo, también el límite de detección era muy bajo. Es decir, que estas técnicas tradicionales han demostrado que tienen un muy buen límite de detección y también así una alta sensibilidad de especificidad y exactitud. Pero, digamos, la contra de esto es que, bueno, necesitan mucho tiempo, 4 a 7 días, hay veces que hay que dar respuestas más rápido y los residuos que se generan en las muestras y eso hace que, digamos, para dar un resultado se tarde un tiempo cuando uno quizás necesita un resultado rápidamente. Esto ha generado que aparezcan métodos rápidos que indudablemente son más costosos que los métodos convencionales. Normalmente decimos que los métodos rápidos sirven para cuando hay baja prevalencia en este caso de salmonella o resultados que se tienen que dar muy rápidamente que, bueno, ahí, digamos, el tiempo vale más que uno el costo después que se pueda pagar y se necesitan etapas de enriquecimiento selectivo o no selectivo digamos, un preenriquecimiento algunos son usados también como alternativas de tipificación y entre, digamos, estos métodos rápidos están los métodos inmunológicos ensayos basados en acción nucleico y biosensores. Una de las preguntas que uno por ahí sería y, bueno, ¿qué porcentaje de resultados o muestras negativas habría que tener para poder utilizar los métodos rápidos? Bueno, eso dependerá de cada situación pero porque normalmente los positivos se siguen por el método tradicional. Entonces, los negativos se eliminan y las muestras positivas se siguen para su confirmación por el método tradicional. Normal, para tomar algunos ejemplos de las normas por ejemplo de algunas normas o algunos protocolos que se usan digamos a nivel mundial, está la ISO de alimento, la 6579 guión 1 del 2017 que, como vemos, sigue usando un método digamos tradicional con un preenriquecimiento, enriquecimiento selectivo, siembra en medios selectivos diferenciales, caracterización de las cepas y luego la tipificación. Es decir, sigue usando una marcha digamos larga para lo que digamos respecto a un método que puede ser más rápido. En Estados Unidos el manual analítico bacteriológico en su última versión de este año también utiliza digamos sigue utilizando los cinco pasos digamos en el aislamiento de salmonella, comprenriquecimiento, dependerá el tipo de muestra, el medio que se va a usar, puede ser caldo lactosado, TCB o TCB con sulfuro de hierro o un caldo universal para enriquecimiento selectivo, rovapor vasiliade, caldo tetratenato, caldo selenito cistina y el medio selectivo diferencial usa tres medios que es agar sulfito bismuto, agar XLD y agar ectoen a diferencia de lo que es la norma de ISO que usa un XLD y otro como otro alternativo digamos otro junto al XLD acá la norma de Estados Unidos usa tres medios de cultivo selectivo diferencial indudablemente que estas protocolos tanto este como el anterior métodos tradicionales de varios días mientras que si uno vaya a otra parte digamos de lo que es Estados Unidos en la parte del servicio de inspección de alimentos y seguridad alimentaria ya este vemos que las marchas indudablemente como la respuesta tiene que ser más rápida ya usan alternativa este usa una modificación y usa pasos de preparación de la muestra un screening por un método y los positivos y seguirlos por método tradicional a nivel digamos de en medio de enriquecimiento entonces acá digamos ya en esta línea podemos decir de que ya se va a la parte digamos de métodos rápidos así también últimamente han aparecido distintos trabajos de métodos rápidos por tomar un trabajo este trabajo publicado el año pasado donde habla de límites de detección en muestra de pollo y huevo de 10 a la 3 unidad de formadores de colonias por mililitro y podrían alcanzar hasta 10 a la 2 o 10 UFC por mililitro luego de 3 horas de enriquecimiento a 37 grados una detección completada en 4 horas es decir frente a este tipo de cosas respuestas tan rápidas para tomar decisiones hay una gran presión de tomar decisiones rápido tener los resultados rápidos como pasa muchas veces en la clínica entonces este tipo de protocolos o digamos están apareciendo cada vez más cada vez más frecuente para poder ser utilizados indudablemente cuando uno compara las técnicas rápidas y las técnicas tradicionales algunos dicen las técnicas de tortuga y las técnicas de Ferrari nosotros probablemente lograr una tortuga Ferrari es muy difícil pero tenemos que decir que este hay que considerar que estas técnicas toda técnica que reemplacen a las técnicas tradicionales deberían tener una sensibilidad de especificidad una exactitud un valor correctivo positivo y negativo mayor al 90% ¿está bien? deberíamos ¿qué se hacer con los falsos negativos? confiamos que los falsos negativos de las técnicas rápidas son muy bajos o bueno no hay porque los falsos negativos no se siguen entonces una cuestión de cuando uno usa una técnica rápida indudablemente chequear ese tipo de cosas al principio por lo menos aceptar digamos cuánto va a ser la tasa de falsos negativos también que estamos frente a distintas matrices en agricultura y entonces cada matriz puede jugar la marcha bacteriológica puede ver un rol diferente en cuanto a la tasa de aislamiento de salmonella y también en las técnicas rápidas como decimos los positivos que ven por técnicas rápidas tienen que ser confirmados por la marcha tradicional lo cual le da digamos la fortaleza que la técnica para el caso de los positivos está funcionando correctamente bueno muchísimas gracias bueno dejo cualquier duda para después la pregunta es al final excelente muchísimas gracias Dante y por favor los invito a que vayan haciendo las preguntas que tengan en el chat mi colega Liliana Laund las va a juntar para después poder responderlas hacia el final ahora continuando con el programa Antonella Estebanelo y Gabriel Benay nos van a hablar sobre la validación e implementación de métodos rápidos para la detección de salmonella en la industria avícola mientras cargan la presentación les cuento que bueno Antonella tiene una tecnicatura superior en tecnología avícola de la Universidad Nacional de Entre Ríos y bueno tiene un largo recorrido en la compañía avícola Las Camellias ya nueve años trabajando en el laboratorio de microbiología y ha asistido a diferentes cursos congresos seminarios relacionados a la microbiología y a métodos rápidos y Gabriel tiene todavía más antecedentes en Las Camellias ya con unos 22 años trabajando allí él es técnico en producción avícola es técnico en control bromatológico y bueno trabaja en el laboratorio de microbiología de Las Camellias como les dije hace más o menos 22 años y también participó de diversos cursos congresos y seminarios relacionados con la con la actividad dicho esto adelante Antonella y Gabriel con la presentación muchas gracias Buenas tardes muchísimas gracias por la invitación bueno a continuación vamos a tratar de explicarles todo este tema de implementación y validación de los métodos rápidos Hola buenas tardes para todos muchísimas gracias por la invitación y bueno como nombró Gabriel recién vamos a hablarles sobre la implementación y validación de los métodos rápidos vamos a contarles un poco de lo que hacemos diariamente en el laboratorio de microbiología bueno al momento de elegir un método rápido primeramente evaluamos sus validaciones y certificaciones las matrices con las cuales fue validado el equipo y también realizamos un estudio comparativo versus la metodología tradicional esto significa que seleccionamos muestras las cuales van a ser procesadas por el equipo cuando digo equipo me refiero al método rápido y las mismas muestras van a ser procesadas por la metodología tradicional es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho trabajo también a la vez pero es una muy buena manera de saber la eficiencia de los resultados del equipo ¿por qué usar los métodos rápidos? bueno en principio porque reducen el tiempo de obtención de resultados se obtienen resultados de manera sencilla agilizan el flujo de trabajo se adaptan e implementan fácilmente generan menos residuos y ocupan menos espacio y menos tiempo en estufa al momento de elegir un método rápido debemos considerar la confiabilidad la practicidad y el costo la confiabilidad la determinamos cuando hacemos el estudio comparativo ahí al hacer el estudio comparativo vemos si el equipo es confiable o no la practicidad un método rápido es práctico cuando en el laboratorio se procesan un alto número de muestras diariamente y el costo si bien sabemos que cualquier método rápido siempre va a tener un costo más elevado comparado a la metodología tradicional creo que tiene creo no tiene sus beneficios tiene sus beneficios cuando en el laboratorio se procesan un alto número de muestras es por eso que nosotros bueno contamos con dos métodos rápidos el cual nos facilita diariamente trabajar ya que podemos liberar las muestras en menor tiempo y obtener resultados en menor tiempo lo cual eso es muy importante porque al trabajar con muestras de todos los sectores de la empresa podemos tener un resultado en forma rápida y tomar medidas en el laboratorio contamos con el sistema vida que es una solución automatizada de alto rendimiento diseñada para la detección de patógenos en productos alimenticios basado en la tecnología elfa que es la combinación del método ELISA con una lectura final por fluorescencia está ligado a enzimas y cuenta con la tecnología de punta como es la de la proteína recombinante de FAUS también cuenta con la certificación AOAC y AFNOR también con la validación ISO 16.140 y disponen de varios protocolos de trabajo que se adaptan a distintas necesidades y en cuanto a la metodología contamos con el VIDAS SPT y el VIDAS SLM por el VIDAS SPT procesamos todas las muestras de planta de faena hemos probado matrices y llegamos a la conclusión de que se adaptan muy bien el VIDAS SPT primero entra la muestra con un medio de preenriquecimiento más el suplemento eso lleva 24 horas de incubación luego se procede a una lisis y luego se cargan las tiras y los conos en el equipo VIDAS que eso viene en el kit del VIDAS y en menos de dos horas obtenemos el resultado y por el VIDAS SLM procesamos todo lo que proviene de planta de subproducto y planta de alimentos entre otros el VIDAS SLM a diferencia del VIDAS SPT es que lleva un día más vamos a obtener el resultado en 48 horas también lleva un preenriquecimiento luego pasamos a un enriquecimiento que usamos el caldo SX2 que tiene la función de estimular el crecimiento de salmonella y limitar el de la flora competitiva luego se procede a un análisis y de igual manera que el VIDAS SPT se cargan las muestras al equipo y en menos de dos horas también tenemos el resultado a los resultados positivos siempre lo confirmamos a través de la metodología tradicional y hacemos diariamente controles negativos para ver el buen funcionamiento del equipo también contamos con el equipo PCR real time que es una solución automatizada de alto rendimiento diseñada para la detección de patógenos este ensayo utiliza la potente tecnología de reacción de la cadena en polimerasa con detección en tiempo real para brindar resultados rápidos y exactos también cuenta con la certificación AOAC y AFNOR y la validación ISO 16.140 y por este método mayormente hacemos muestras de granjas como son los arrastres de cama en realidad por este método VAX entrarían todas las muestras o sea las que hacemos por vidas anda muy bien pero bueno es un equipo que es más caro que olvidas entonces bueno seleccionamos estas muestras para para procesar por acá también cuenta con un preenriquecimiento y luego un enriquecimiento que el enriquecimiento lo hacemos por el origen de las muestras porque al ser muestras con mucha carga lo que hacemos es un enriquecimiento en un medio selectivo luego pasamos a una lisis enzimática y se cargan se pasan las muestras a los primer y luego se cargan en una tableta al equipo y los resultados tenemos como resultados positivos y negativos los positivos siempre lo confirmamos por metodología tradicional el negativo queda como ausencia pero también hacemos controles para ver el funcionamiento del equipo bueno yo le voy a hablar de las ventajas de los métodos rápidos se minimiza el número de pasos y manipulación se minimizan los errores al tener menos pasos y ser automatizado minimizas los errores de lectura o errores de interpretación de resultados se liberan las muestras en menor tiempo estamos hablando de un método rápido podés tener un resultado negativo en 24 48 horas cuando una metodología tradicional como lo nombró Dante va a estar entre los 4 y 7 días mejora la gestión de stock al obtener resultados anticipados si mejora el stock de los productos ahorro de tiempo y aumenta la eficiencia en el caso de las medidas correctivas ante un problema o una situación estas dos o tres días anticipado obtener una acción correctiva en el caso de que lleve una acción correctiva cómo evaluar las validaciones las validaciones se pueden chequear en la página de validaciones de AFNOR entrando a la parte de salmonella de CPP que sería el caso de las que nosotros estamos utilizando y después ve si el equipo encuadra en metodología molecular o otro tipo de test en muchos casos no cuentan con las validaciones para las matrices que uno necesita analizar pero cuentan con trabajos de facultades o de universidades donde han desarrollado para algunas matrices más específicas más específicas evaluación de las validaciones verificar verificar las validaciones con con qué matrices fueron realizadas muchas veces son matrices muy generales como carnes y no puntualmente con una carne de pollo con un trozado de pollo o una carne picada o MDM para los subproductos pasa lo mismo generalmente son validaciones generales donde uno después tiene que hacer su propia validación por las matrices a analizar en la empresa fábrica de alimentos pasa lo mismo y ambientes de granja respecto a la planta de incubación muy pocos métodos rápidos tienen validación específico para plantas de incubación por ahí encuadran en las validaciones de ambientes de ambientes de plantas la implementación de un método rápido los métodos rápidos deben ser implementados de forma progresiva o sea en esto queremos hacer hincapié de que no podés un día para otro dejar de usar una metodología tradicional y usar metodología rápida tenés que irlo haciendo de forma paulatina como para ir probando las distintas matrices en lo posible y realizándolo de a una matriz o de a grupos de matrices por ejemplo probar un método rápido con todo lo que sea planta de faena después ir ampliando y ir ampliando el rango siempre en un principio y acá hacemos un poco más de hincapié siempre se compara la metodología tradicional o sea el método rápido con la metodología tradicional cuántas muestras hacer depende de la confianza que uno necesita del equipo a más cantidad de muestras hechas por duplicado más confianza se va a generar al método rápido todos los resultados son convenientes bajarlos a una base de datos para ir chequeando la correlación de los resultados entre método rápido y tradicional lo mismo mayor cantidad de resultados obtenidos tenés una base de datos más sólida con respecto a los resultados y va a tener más confianza en la metodología rápida a utilizar y por supuesto todos los resultados positivos deben ser confirmados la verificación es primordial respetar y registrar los procesos tiempos y temperaturas de incubación normalmente los métodos rápidos presentan pocos pasos de un preenriquecimiento como vimos antes y la lisis en el equipo o un preenriquecimiento enriquecimiento selectivo y la detección en el equipo son pocos pasos los cuales hay que estar muy atentos a los tiempos y temperaturas de incubación es recomendable realizar la confirmación de los resultados negativos como lo mencionaba antes prácticamente a diario es necesario hacer un control negativo que le llamamos que es una muestra que por el equipo nos da negativo seguirla por metodología tradicional como para ir armando una base de datos sólida con respecto a los resultados obtenidos por los equipos todos los datos deben ser volcados a una base de datos que sea fácil de interpretar ampliando un poquito el tema yo creo que todos los métodos rápidos tienen sus virtudes y por ahí hay que ir evaluando cada método rápido con distintas matrices puede pasar que un método rápido sea muy eficiente para una matriz y no tanto para otra entonces como que hay que encontrar el método rápido que se adapte a las matrices a analizar en la industria avícola al tener una gran diversidad de muestras es como que es muy difícil con un solo método rápido poder abarcar todas las muestras como que hay que llevarlo por grupos las que vienen de plantas de faena las carnes lo que es procedente de fábrica de alimento por ahí tiene germicidas o algún otro producto inhibidor que es muy difícil obtener un resultado en 24 horas y las que vienen de campo donde hay una gran flora acompañante que necesitas medios más específicos como un PCR sin más agradecemos la invitación a participar y estamos atentos a las consultas muy bien muchísimas gracias Antonella y Gabriela ahí llegaron varias preguntas así que al final las vamos a tratar sigan enviándonos preguntas por favor y bueno ahora pasamos a la disertación de Federico Benedetti que nos va a hablar sobre los desafíos que él encontró en la aplicación de un método rápido para la investigación de salmonella en huevo en polvo por favor Federico si podés ir cargando la presentación mientras tanto le cuento que hola qué tal podés cargarla o querés que la cargue muy bien te escucha bien Federico confirmame si la ves bien la vemos bien y te escuchamos muy bien perfecto quiero contarles que Federico Benedetti es licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos por la universidad nacional de la plata y trabaja hace ya 13 años en Ovo Brand como jefe de laboratorio y ahora como jefe de calidad así que también alguien con muchísima experiencia en la industria cosa que valoramos muchísimo para compartir este tipo de información así que muchas gracias Federico y adelante con la presentación muchas gracias Fernando bueno gracias a todos los que están en la jornada agradecerle también a Fernando bueno Dante y a Liliana por el soporte que la verdad que nos han dado mucho soporte y bueno la idea es contarles un poco cuáles son cuál es nuestra experiencia con respecto a la implementación de los métodos rápidos en este caso es un método molecular para la detección de lo que es la salmonella en la producción de buen polvo bueno la idea es lo que es el desarrollo de la presentación es mostrarles un poco lo que es la empresa y el mercado mostrarles también cómo es la planta y el laboratorio algo breve después contarles cuál fue la motivación del cambio del método por qué seleccionamos el método qué certificaciones qué validaciones tiene contarles un poco el funcionamiento del método cómo fue la puesta a punto y bueno los inconvenientes que nos encontramos algunos inconvenientes que nos encontramos y la verificación a ver ahí bueno Obran es una empresa que está ubicada en Coronel Branson está a 80 kilómetros de capital federal se dedica a la industrialización del huevo qué significa industrialización del huevo significa agarrar el huevo cáscara que es el huevo que se conoce digamos de maple y transformarlo en o producto líquido o producto en polvo yo hablo siempre de huevo producto porque dentro de huevo producto está contemplado lo que es huevo entero clara y yema bueno Obran es una empresa relativamente nueva desde 2010 que inició sus actividades y básicamente tiene un gran porcentaje del mercado en lo que es Japón Dinamarca Chile y bueno y Rusia que ahora es un después de todo lo que es la guerra ha estado en stand by lo que es la producción mundial de huevo uno de los principales productores es China la India y si vamos a lo que es América el principal productor es Estados Unidos México Brasil y bueno Argentina está ahí en el cuarto lugar ¿en qué se usa? ¿en qué se usan los ovoproductos? el huevo deshidratado se usa en la industria de bizcochuelos en la industria de budines las yemas se utiliza para lo que es la elaboración de helados de pastas la clara deshidratada se utiliza lo que es clara alto batido por ejemplo se usa para repostería pastelería y lo que es la clara de alto por de gel que se usa como es una proteína que se usa para texturizar se usa para lo que es embutidos y en la industria de la pesquera respecto a lo que también también se comercializan productos líquidos entonces por ejemplo el que más se comercializa es el huevo líquido salado que lo utilizan las mayoneseras respecto a lo que es el previo toda la cadena de suministro está dentro del previo yo no sé si se ve Fernando confirmame se ve el mouse ¿no? ¿se ve bien ahí? Sí, correcto se ve tu mouse y estás indicando ahí la planta de alimento balanceado perfecto no, no, por las dudas porque capaz que yo estuve marcando y no me están viendo bueno, gracias este es todo el previo en el previo está está desde lo que es la planta de alimento balanceado que es donde se elabora justamente el alimento balanceado para lo que lo que son las aves se transporta todo por un camino interno a lo que serían las granjas de cría que ahí están las pollitas bebé y a las granjas de postura que es donde están las aves justamente de postura entonces hay un transporte de huevo un transportador que son cintas estoy escuchando de fondo unos ruidos cintas que transportan el huevo a lo que sería la planta de clasificado y o la planta de procesamiento digamos hay dos plantas lo que es la planta de clasificado clasifica por peso que sería para lo que es huevo en maple y lo que es la planta de procesamiento es ya cuando se industrializa el huevo el digamos el concepto de la empresa es un concepto de integración justamente al tener todo integrado da un control de da un control integral de lo que es desde el alimento hasta el producto final entonces eso nos da garantías para lo que es tener un producto seguro que en este caso sería el huevo cáscara y por qué seguro digo porque sabemos que viene de granjas propias que están libres de antibióticos que es huevo fresco y que está en buenas condiciones y además también lo que es un poco de autonomía porque justamente tiene un abastecimiento continuo entonces eso le permite tener regularidad en lo que es la producción a lo largo del año lo que es la planta productiva digamos recibe el huevo esta es una máquina quebradora que lo que hace es separar la cáscara del líquido de lo que es la yema y la clara ya lo transforma en líquido eso va a tanques de producto sin pasteurizar se pasteuriza y una vez que está pasteurizado hay dos vías de el producto puede ir para venta a granel o puede ir a los deshidratadores a los secadores en spray bueno la empresa tiene dos laboratorios uno de proceso y otro de microbiología el laboratorio de microbiología es un laboratorio que está independiente es independiente de lo que es la planta tiene una zona bueno atrás una zona de autoclavado y de limpieza material una cabina y bueno y es donde nosotros actualmente tenemos todo el circuito para los métodos nuevos yendo al marco legal lo que es la industrialización de digamos el cenaza regula la actividad lo que es el marco legal cenaza regula la actividad la la industrialización de huevo y bueno los parámetros microbiológicos que exigen es ausencia de salmonella SPP en 25 gramos o mililitros según la matriz si es líquida o polvo ¿no? bueno entonces ¿por qué buscamos nosotros un método rápido? un método molecular digamos ¿no? uno de los principales temas es que nosotros comercializamos producto líquido y el producto líquido tiene 10 días de vida útil entonces cuando analizamos por método de referencia que tardan 72 horas mínimos para tener resultados parciales digamos eso nos quita 3 días sumado por ejemplo a un día de logística ya un producto de 10 días pierde 4 días entonces obviamente el cliente también quiere recibir producto con resultados salmonela entonces eso fue uno de los disparadores que nos motivó a buscar métodos rápidos además bueno obviamente también lo que mencionaban los chicos el tema de buscar simplificar y agilizar lo que es la operatoria ¿no? entonces nosotros en su momento ya estábamos trabajando con un proveedor un proveedor que reconocido digamos que obviamente nos trabajamos en conjunto entonces empezamos a hacer una búsqueda de cuáles eran las certificaciones cuáles eran las evaluaciones de las validaciones perdón y justamente buscar a ver qué garantías teníamos para analizar en esta matriz ¿no? entonces bueno encontramos un método el método se llama es un es un método de detección molecular MDS sería la sigla se basa en una tecnología que para hacer la detección amplifica isotérmicamente regiones específicas del ADN con posterior detección de biolumnicencia este requiere un paso un enriquecimiento que es para recuperar células dañadas y no dañadas y hacer obviamente la multiplicación de microorganismos tardan entre 18 y 24 horas los resultados presuntivos los positivos presuntivos se reportan en tiempo real obviamente hay que tener un protocolo de confirmación para esos positivos desde ya y bueno y el método se basa básicamente a ver si se ve el mouse acá se hace un enriquecimiento o sea se coloca en la muestra con diluyente se hace se incuba un tiempo a una temperatura según el protocolo que ahora después vamos a ver cómo se selecciona una vez que pasa el tiempo de incubación se hace un alisis en tubos de lisis el objetivo es separar el ADN del resto de las células muertas y de materia orgánica entonces el alisis se hace a 15 minutos 100 grados entonces el ADN va a la superficie del tubo y hay una precipitación del resto de células y demás y de materia orgánica y después se enfría en un bloque y después directamente lo que es del tubo de lisis se transfiere a un tubo de reacción que es donde está todo lo que es los elementos para hacer la amplificación entonces eso directamente se coloca en el equipo y se produce la amplificación el mecanismo de funcionamiento digamos hay un iniciador que son es un primer son seis primer que lo que hacen es unirse a una secuencia de ADN entonces hay una polimerasa que empieza a digamos a temperatura constante a 60 grados empieza a adicionar las bases a la secuencia conformando el ADN entonces en la medida que va adicionando las bases empieza a liberar guiones pirofosfato que bueno que por la acción del ATP subfurilasa producen ATP y el ATP reacciona con lo que serían las enzimas con la enzima luciferasa produciendo bioluminiscencia que es lo que detecta el equipo del MDS en paralelo con cada corrida lo que se hacen son se usan controles se utilizan controles se utiliza un control negativo que el control negativo es una mezcla de detección y amplificación específica que no contiene ADN de molde el objetivo es evaluar si hay contaminación y además se hace un control de reactivos que son fragmentos de ADN de molde que lo que hace que se amplifica en la reacción para hacer una verificación de que el kit esté funcionando en condiciones bueno el paso 1 lo teníamos que era la selección del método el paso 2 es los elementos necesarios digamos una PC el equipo el software la balanza lo siguiente es elegir un protocolo que este es un paso es importante este paso justamente tiene que ser un protocolo que esté evaluado y con resultados de respaldo entonces lo que se hace acá abajo hay un ejemplo hay un protocolo de enriquecimiento entonces lo que se hace es seleccionar la matriz ver el tamaño de la muestra ver el caldo de enriquecimiento y la temperatura y el tiempo de incubación es importante esto porque un protocolo deficiente puede generar resultados de calidad dudosa entonces es importante tener un protocolo validado en paralelo lo que hicimos también una vez que en paralelo lo que hicimos es el control de matriz también porque digamos el método tenía sus validaciones pero necesitábamos controlar de que efectivamente funcionase con nuestra matriz entonces el mismo método trae un tubo que es para control de matriz que este control de matriz lo que tiene es una mezcla de detección y amplificación de ADN heliofilizado entonces lo que se hace es una corrida que si la matriz no interfiere da un positivo yo acá estoy marcando la curva esta es la curva de bioluminiscencia entonces da un positivo y en caso de que haya interferencia de la matriz no va a dar la curva bueno empezamos con las pruebas una vez que verificamos que la matriz no tenía interferencia que ya teníamos el método y demás empezamos con los ensayos esto es para que vean por ahí como es una curva característica lo que hace es la bioluminiscencia arranca con una luz inicial tiene un pico después se empieza a reducir por la actividad de la luciferasa y baja hasta un mínimo entre 5 y 20 relevo el pico da un positivo y cuando es un negativo yo acá lo estoy marcando a la derecha arriba da una recta digamos no da un pico el equipo lo que reporta son resultados positivos que bueno obviamente los positivos tienen que ir a una confirmación siempre con un protocolo predefinido digamos el negativo se reporta como negativo y después puede haber algún aviso de inspección o que lo que requiere es una repetición del análisis o que haya alguna inhibición de matriz pero lo que es la inhibición de matriz en realidad saltaría en el momento que se hace el control de matriz el control de matriz perdón nosotros lo hacemos cada vez que hacemos un cambio en alguna formulación se hace un control de matriz justamente para chequear de no tener interferencias algunos de los inconvenientes que hemos tenido que tuvimos en ese momento cuando hicimos la implementación tuvimos presencia de amplicones los amplicones son secuencias de ADN que interfieren en la corrida entonces eso genera falsos positivos nos generaron falsos positivos obviamente eso genera un montón de incertidumbres porque no es algo lindo empezamos a tener controles negativos que no eran negativos sino que daban positivos era muy aleatorio entonces obviamente todo lo que eso genera además de incertidumbres es un retraso porque hay que ir a confirmar todo y empezar a poner en limpio cuáles son todos esos cuál es la situación que se está presentando entonces nosotros nosotros en ese momento lo que pudimos sacar en limpio que armamos un buen protocolo de limpieza y bueno después lo que hicimos en el tiempo fue sostenerlo entonces ajustando eso fue la manera de neutralizar esta presencia de amplicones en el laboratorio otros inconvenientes que se nos han presentado bueno acá lo que se ve es estos son el equipo en la medida que va haciendo la corrida se ven los pozos estos son los pozos cada pozo es una muestra entonces cada pozo abajo tiene asociada una curva y bueno acá en el lado derecho están desglosadas las curvas por ahí la curva arriba a la derecha es una curva ideal digamos ya después acá hay una curva que da positivo porque tiene un aumento de biolumnicencia y una bajada pero fíjense que no tiene la altura característica está muy aplanada entonces estas son situaciones que dan una alerta de que hay algún inconveniente en lo que es la corrida acá dio bueno acá nos dio inspección no me sale acá acá esta curva de inspección porque no termina de bajar la biolumnicencia bueno acá ocurre lo mismo acá también esto llama la atención digamos porque el gráfico este abajo este es el control positivo y está teniendo una biolumnicencia muy baja entonces digamos todo esto todas estas cuestiones son las que fuimos poniendo a punto y que dan indicios de que hay algún tipo de inconveniente entonces ¿qué puede causar estos errores? bueno puede haber problemas en la lisis digamos si no se están cumpliendo los tiempos el tiempo o la temperatura los 100 grados puede que no haya una lisis una buena lisis entonces que no esté que esté quedando junto con el ADN que esté quedando interfiriendo un poco de materia orgánica un poco de algunas células muertas entonces que estén interfiriendo con lo que es la corrida entonces para eso mismo lo que genera si no hay una buena lisis es que haya una alta luz de fondo en lo que son las gráficas también que haya problemas con la hidratación de las perlas las perlas son las que están en los tubos de reacción y son las que tienen toda la mezcla para detección y amplificación entonces si no hay una buena hidratación entonces no van a estar dadas las condiciones justamente para que se haga bien la amplificación puede haber volúmenes puede haber problemas con los volúmenes inadecuados algún problema de pipeteo netamente operativo problemas de pipetas descalibradas problemas de pipetas mal encajadas entonces con todas estas cuestiones fuimos digamos acomodándolas estandarizándolas que creo que es el punto entonces bueno obviamente empezamos a hacer capacitaciones entrenamientos pusimos un plan de calibraciones donde obviamente incorporamos las pipetas el mantenimiento del equipo también lo que hicimos fue bueno ajustar lo que les comentaba antes ajustar bien el protocolo de limpieza digamos es importantísimo limpiar con cloro al 1 entre 1 y 5% las mesadas diariamente ir limpiando las placas los bloques de calentamiento y de enfriado limpiar el equipo justamente para sacar materia orgánica para sacar restos si hay algún resto de célula muerta y si hay amplicones obviamente no es importante también nosotros lo que hicimos fue organizar bien el laboratorio digamos generar una zona de preparación de muestra generar una zona donde se realiza la lisis otra zona para lo que es el diseño de la reacción digamos que para lo que sería ya la última parte de la reacción cuando vamos a los tubos de reacción y bueno y separado lo que es la parte de la amplificación entonces lo importante es tener un movimiento que sea unidireccional o sea ir unidireccional que sea del área limpia que es previo a la amplificación al área sucia que es donde ya se hizo la amplificación o sea que no haya retornos y para eso por ahí lo importante es digamos lo que hay que tratar de hacer es tener herramientas o elementos independientes en cada zona o sea que no haya un intercambio de actividades o de elementos entre una zona y otra si hay que ir de una zona y otra a otra hay que hacer cambio de guantes por ejemplo entonces por ahí lo ideal es eso es tener no sé una mesa una mesa para hacer enriquecimiento con los tubos de lisis otra para hacer para trabajar con los tubos de reacción y otra para hacer lo que es la amplificación bueno por último lo que lo que hicimos es es hacer y lo hacemos verificaciones esto lo hacemos justamente para asegurarnos de poder detectar el patógeno entonces lo que se hace es se trabaja con cepas comerciales que se activan eso se replica por agotamiento en un medio selectivo y en un no selectivo se incuba entonces lo que se hace después es se prepara el inoculo para eso lo que se hace es una vez que ya se incubaron se transfiere una alzada al tubo hasta que se alcanza una concentración determinada un tubo con diluyente obviamente y después lo que se hace son preparar disoluciones diluciones perdón seriadas esas diluciones se siembran para tener para tener el recuento de cada dilución y lo que hacemos es escoger cuál es la dilución una dilución que tenga entre 25 y 250 colonias en base a eso calculamos el volumen para tratar de inocular con células de entre 3 y 5 células por muestra tratando de que sean volúmenes mayores a 100 microlitros en pos de minimizar el error y bueno y finalmente lo que se hace es justamente la contaminación de la matriz y el análisis por el MDS y en paralelo se trabaja con los métodos de referencia para hacer la confirmación bueno para cerrar sí para nosotros fue muy importante lo que fue la puesta a punto el digamos la realidad es que el método nos resultó nos resultó preciso es confiable digamos es sencillo pero bueno fue trabajamos mucho en lo que fue la puesta a punto en los protocolos principalmente en las capacitaciones en tener un buen armado de lo que es el diseño de flujo del laboratorio y bueno y en las buenas prácticas del laboratorio obviamente así que bueno muchísimas gracias por el tiempo espero haber sido lo más claro posible traté de ir rápido para no robarles mucho tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Federico hay también preguntas ahí que al final las vamos a las vamos a hacer para que las puedas compartir así que te agradezco muchísimo tu presentación gracias pasamos ahora a la última disfrutación de este seminario en donde Hernán Tournour nos contará sobre cambios en las metodologías para la determinación de salmonella especies en la industria mientras Hernán carga su presentación contarles que él es ingeniero en alimentos por la Universidad Nacional de Entre Ríos es doctor en ciencias de los alimentos y hace ya ocho años que es responsable de calidad en Fadel Sociedad de Nómides anónima tanto en laboratorio como auditorías y llevando a cabo inspecciones dicho esto Hernán te cedo la palabra hola buenas tardes se escucha bien perfecto y se te ve bien también ok bueno buenas tardes a todos en primer lugar y bueno después quería agradecer mucho a a Dante Bueno no es cierto y a vos Fernando por haber visitado y darme la la posibilidad de intercambiar con los colegas y por qué no también de aprender en esta tarde de viernes bueno básicamente la presentación de hoy tiene que ver con cambios en las metodologías que ha implementado Fadel a lo largo de este tiempo y está basada principalmente en la experiencia personal y el grupo de trabajo de la parte de microbiología de la empresa a medio de introducción quería contarles un poco porque sé que hay varias personas presentes que Fadel una empresa víscola que está situada en la ciudad de pronunciamiento ahí se encuentra el frigorífico y al lado se encuentra el laboratorio de microbiología donde se hacen todas las pruebas en la provincia de Entre Ríos bueno Fadel es una empresa que está en constante cambio e innovación esto no es solamente una frase armada sino que la verdad desde que yo comencé a trabajar en Fadel desde el 2015 he notado muchísimos cambios mucho más que nada en la parte de inversiones con un alto grado de automatización de los procesos para evitar todo lo que es la contaminación cruzada y la manipulación del personal incorporando equipos como política de calidad Fadel busca el reconocimiento por parte de los clientes y los consumidores como un elaborador de productos genuinos más que nada básicamente en todo lo que es la parte de inocuidad sabemos que la inocuidad es uno de los requisitos o es un algo fundamental de todo alimento es un requisito inherente que no se negocia y por eso Fadel trabaja muchísimo en esta cuestión y cuando hablamos de inocuidad hablamos obviamente de todo lo que es el aseguramiento y el control de la calidad y obviamente en controles de proceso y controles microbiológicos en este caso aquí les presento la portada de Fadel de la página web ahí se pueden ingresar si tienen interés para navegar y conocer cada uno de nuestros productos dos plus que tiene Fadel son líneas de productos trozados que son aditivados con aditivos que son apto o celía con un cierto libres de gluten y sintag están aprobados en el ANMAT y otro plus que tiene es una muy buena red de trazabilidad o sea nosotros podemos ingresar el código de barra de cada uno de los productos en la página web en el sector de trazabilidad y podemos directamente ir a averiguar de qué huevo surgió el producto comprado por cada uno de los clientes eso es un plus bueno continuando con la con la presentación propiamente dicha como estuvimos comentando nuestros colegas hoy en día cada vez más exigentes los mercados y los clientes actuales que requieren estas respuestas rápidas yo desde que comencé a trabajar en la industria en general allá por el 2014 el 2004 perdón he notado sí que hay muchísimo crecimiento e interés por parte de los consumidores no solo de externo sino también a nivel interno que indagan cada vez más por cuestiones de calidad por toda la cadena de elaboración de los productos que procesos y que controles se llevan a cabo para lograr los productos que les llevan a sus manos por eso es necesario cada vez más contar con metodologías de análisis acorde para que ustedes tengan una idea cuando se se tiende a exportar digamos a comercios exteriores todos los productos congelados necesitan pasar por el túnel de congelado al menos unas 24 horas para garantizar los menos 18 grados y durante todo ese tiempo relativamente corto nosotros ya tenemos que haber largado todo lo que es el muestreo de los productos haber llevado a cabo las marchas y haber tenido los resultados para justamente tomar las decisiones tan importantes como comentaba en el principio Dante de su presentación bueno como le comentaba a partir del 2015 yo empecé a trabajar en Fadel a medida que fueron pasando los años fueron llevándose a cabo diferentes metodologías para el aislamiento y la identificación de la salmonela el laboratorio en su momento era un laboratorio pequeño que solamente hacía todo lo que es la análisis de microbiología de agua y algo de salmonela pero bueno a medida que fueron surgiendo las necesidades y las inversiones se fue avanzando en las metodologías siempre utilizando como método de referencia el método ISO que es el que utiliza también o recomienda toda la normativa de comunidad europea bueno yo le voy a presentar hoy tres métodos que fueron los que fuimos utilizando y cuáles son las ventajas y las características generales el primer método que fuimos utilizando fue el sistema de 3M de Pertifil que se denomina Salmonella Express en cuanto a las generalidades de este método tenemos que es un método cualitativo solamente indica si es presencia o ausencia de Salmonella no cuantifica y se basa obviamente en la tecnología del Pertifil como todos conocemos que es una placa de Pertifil donde tenemos todo el agar o los medios deshidratados puestos en un film los insumos que provee el 3M son los medios de enriquecimiento con su suplemento las placas de Pertifil y también vienen acompañados de unos discos de confirmación que tienen el mismo diámetro de la placa que son unas placas un poco mayores que las placas tradicionales para Serram y E.coli que son de los discos confirmatorios en este caso que tienen aproximadamente entre 8 y 9 centímetros de diámetro donde en esos discos tenemos nucleadas todas las pruebas bioquímicas para confirmar el patógeno yo intenté ponerlo de la forma más práctica en forma de tabla para hacer el seguimiento y las comparaciones el método de 3M parte del enriquecimiento del preenriquecimiento no es cierto tradicional en un medio con un suplemento haciendo siempre dilución 1 en 10 con unas 18 horas de incubación y una temperatura de 41 y medio una vez terminada esta incubación se pasa un enriquecimiento en un medio en un caldo más selectivo con una siembra de 1 mililitro en 10 mililitros con unas 8 y 24 horas de incubación a la misma temperatura anterior una vez que tenemos la incubación en este medio más selectivo pasamos a lo que es la hidratación de las placas estas placas que les comentaba hoy se agrega el solvente estéril y se deja las placas hasta que se forme el gel que luego van a ser sembrados a través del sembrado por estría a través de una anza de ojal y se va a proceder a la incubación unas 24 horas más a 41 y medio también una vez que tenemos la finalización de la incubación ahí directamente lo que se hace es observar la placa y en función de las características de color más que nada se identifican las colonias que son típicas hasta ese momento y presuntivas y procedemos a colocarle este disco confirmatorio con las pruebas bioquímicas se apoya el disco entre lo que es el film del petrifim y el agar o el gel formado en la placa y se elimina todo el gas porque justamente el gas después nos va a ayudar en la interpretación de los resultados una vez colocado el disco se deja unas 5 horas más a 41 y medio y posteriormente pasamos a la lectura y más que nada a la interpretación de los resultados y bueno el método de 3M tiene todo un manual una guía donde podemos tenemos los diferentes colores y las diferentes interpretaciones de las colonias pero justamente acá nosotros teníamos varias dificultades en interpretar el color y en concluir en el resultado como pueden ver en la parte superior tenemos colonias presuntivas positivas en la placa sin el disco todavía donde en este caso tenemos formación de gas y es roja en esta es roja sin formación de gas y aquí nuevamente roja con formación de gas y en la parte inferior tenemos las colonias armónicas confirmadas con disco de confirmación según la descripción de la figura ambas son colonias azules oscuras negras con precipitado azul o negras con centro rojo o oscuro la verdad que en esto tenemos dificultades por lo tanto decidimos avanzar en la implementación de otro método y también sabemos que en la industria de alimentos no siempre está el patógeno solo siempre hay una gran flora acompañante imagínense estar deduciendo si hay color rojo o rojo oscuro cuando tenemos toda esta flora presente la verdad que era bastante dificultoso por eso decimos avanzar y pasar al siguiente método que es el método de Biomerier que muy bien lo explicaron los colegas anteriores de Antonella y Gabriel el buen sistema de Biomerier de vidas es un método también cualitativo no es cuantitativo solamente indican si hay presencia o ausencia se basa en la tecnología de ELISA con detección final de fluorescencia por eso se llama ELFA la tecnología ¿no es cierto? y los insumos que provee este proveedor de Biomerier son el suplemento Green para la persona asferada que es el medio inicial de enriquecimiento genérico después también provee un equipo que es un bloque térmico que se denomina Heat and Go luego tenemos las famosas tiras o strip o tiras reactivas con diferentes posillos ya sea de lavado aparcado o de lectura final tenemos los estándares los controles positivo y negativo las puntas o los tip para la salmolela en este caso o para diferentes patógenos y finalmente el equipo lector vidas o mini vidas en forma esquemática inicialmente partimos de un enriquecimiento con el suplemento siempre la misma proporción 25 gramos en 25 o sea uno en 10 la dilución más el 1 mililitro del suplemento verde se hace una incubación de unas 24 horas a 41 y medio y luego pasamos 500 microlitros de la muestra a la primera posición del strip o de esta tira reactiva se coloca la muestra en lo que se llama el heat and go es un proceso térmico apenas de 5 minutos entre 90 y 100 grados una vez terminada esta lisis térmica lo dejamos enfriar al strip o la tira reactiva unos 10 minutos y luego pasamos a la lectura del equipo bueno de acuerdo a la lectura del equipo puede ser positivo o negativo el resultado y obviamente todo lo que son positivos tiene que pasar a una confirmación ya sea con la galería API o bien con una batería de pruebas bioquímicas tradicionales como por eso no ser tuurea citrato LIA TSI todas las pruebas INVIC bueno básicamente lo que pasa en esta tira reactiva o en el strip con pocillos tenemos en la posición 1 como podemos ver aquí donde colocamos los 500 microlitros de la muestra ¿verdad? una vez pasado todo lo que sea de la lisis térmica el tip baja en realidad si baja toma la primer porción y lo que hace es la captura del patógeno luego el strip se mueve pasando por los pocillos 2, 3, 4 y 5 para hacer diferentes lavados hasta que genera el marcaje químico en el pocillo 6 para luego avanzar al 7, 8 y 9 haciendo también soluciones de lavado y finalmente todo se resuelve en el pocillo número 10 donde hay que evitar tocar digamos la manipulación del laboratorio y tocar con la mano en esta parte donde justamente ahí se genera la lectura de la fluorescencia en la emisión de esa fluorescencia en una cierta 450 nanómetros debido a que es impactado por una lámpara de UV de 370 nanómetros ¿sí? básicamente lo que vamos a medir es fluorescencia entonces lo que hay que hacer es calcular los valores relativos de luz o de fluorescencia tanto para las muestras como para los estándares que tiene el equipo y se calcula con ese cociente lo que se llama el TB o el Test Value o el valor de corte conocido para el caso de Salmonera el valor de corte que se utiliza es un 0,25 para otros patógenos tiene otro valor entonces de acuerdo al valor de corte las muestras pueden ser con ausencia o negativas o positivas que requieren confirmación algunos colegas de industria u otras otras industrias también como un método mucho más más exigente a veces a veces utilizan un valor de corte menor pueden trabajar con valores de 0,15 pero ya eso es una decisión interna personal del equipo de trabajo bueno y finalmente pasamos al método 3 que es el método actual que estamos utilizando en la empresa que es el FAST-Sarmonella-1 que es provista a través de la gente de R-Biofarm y esta gente lo que hace es proveer un método cualitativo también que se utiliza básicamente el principio de funcionamiento es un real-time PCR ellos lo que proveen son una reaction mix que es una donde o sea es el kit donde ellos indican todos los primer necesarios para llevar a cabo la reacción de amplificación de ADN ellos proveen también lo que es la enzima para llevar a cabo la amplificación el control positivo el buffer del ISIS también proveen lo que son los monotubos que son unos tubos de apenas un centímetro de longitud en donde se lleva a cabo la reacción estos tubos tienen en la parte inferior como van a ser colocados en la última etapa en un rotor para balancear y evitar ruido en la lectura estos tubos tienen en la parte inferior un aceite que lo que hace es estabilizar durante toda la rotación en el equipo obviamente tenemos que trabajar con un baño térmico y finalmente necesitamos este rotor que les mencioné y también el equipo de lectura todo eso combinado en el equipo RIDA Cycle esquemáticamente partimos de un preenriquecimiento de unas 18 horas a 37 grados como se hacen todas las marchas anteriores luego pasamos a la preparación del ADN que básicamente es tomar 500 microlitros de la muestra ya incubada más 500 microlitros del buffer del ISIS todo colocado en un Eppendor fíjense el nivel o la escala de la cual se trabaja eso es una gran ventaja que tienen estos métodos que también lo nombró antes en la primera presentación comparada con las placas tradicionales y todos los tubos y los ágares de la gran generación de residuos que tienen los métodos tradicionales entonces combinamos los 500 microlitros de la muestra junto con los 500 microlitros del buffer del ISIS pasamos a la etapa de incubación y de ISIS justamente en el bloque térmico nosotros en FADER lo hacemos a través de un baño térmico llevándolo 10 minutos a 95 grados el cuidado principal que hay que tener en este punto es evitar que justamente los épendos se destapen porque por el mismo proceso térmico puede haber alguna ebullición y puede tender a destaparse por eso hay que asegurar que estén correctamente tapados y nosotros le colocamos un film sobre toda la gradilla de tubos para evitar que pase esto luego se prepara lo que se llama la master mix que es todo el kit de reacción que va a ser utilizado luego para la amplificación del ADN la master mix se prepara con la reacción mix que ya viene en los tubos más la enzima en este caso el fabricante siempre aconseja preparar si tenemos 10 muestras preparar un 10% más del volumen por como lo nombró Federico anteriormente es muy necesario en estos métodos que son rápidos que son en una escala mucho más pequeña que los tradicionales es importante tener calibradas las micropipetas y utilizar a la perfección todos los apenas 5 microlitros o los 7 microlitros de la enzima nosotros no queremos que en la mitad de la corrida exista algún reactivo limitante y no se lleve a cabo la corrida correctamente entonces por eso mismo al preparar la master mix siempre se prepara un 10% más del total de muestras luego pasamos a los monotubos que hoy al principio les contaba estos tubitos de un centímetro de longitud y en la cual colocamos los 20 microlitros de la master mix preparada anteriormente los 5 mililitros de la muestra y luego los 5 mililitros del control negativo y finalmente o el paso último que son los 5 mililitros del control positivo siempre también como una buena práctica de laboratorio y para evitar todo lo que es la contaminación cruzada siempre se debe colocar un tubo y taparlo así sucesivamente hasta el último tubo que es justamente el del control positivo y finalmente pasamos a la lectura del RIDA-Cycle bueno en cuanto a los resultados finalmente son presentados en forma de gráficos la muestra positiva será aquella que en el canal de detección vamos a tener la amplificación del ADN y en el control interno de amplificación vamos a también tener una curva es decir al tener una curva en este control interno de amplificación nos indica que la muestra no ha sido inhibida y podemos considerarla como positiva en cambio una muestra es considerada negativa cuando en el canal de detección la muestra no presenta amplificación aparece en este caso como excluida el reporte así lo indica pero nosotros necesitamos también tener la certeza que todos los reactivos han sido utilizados correctamente y no existe una inhibición por eso también la curva para la muestra negativa tiene que mostrar amplificación básicamente en un gráfico es lo que muestro aquí el RIDA-Cycle lo que hace es reportar dos informes en el canal de detección de Salmonella vamos a tener esta curva que es fluorescencia en función del número de ciclos una muestra positiva alrededor del ciclo 25 empieza a crecer como lo indica acá el control positivo está amplificándose y también arroja el valor que se conoce con CQ en cambio la muestra 32 como lo mostramos aquí no indica ningún valor y la muestra aparece como excluida esa sería la interpretación y si nosotros vamos al otro canal el canal de control interno de amplificación como ven aquí todas las muestras han sido amplificadas esto indica que ninguna ha sido inhibida y la proporción en la master mix ha sido correcta nunca nos hemos quedado con reactivo limitante por ejemplo de la de la enzima bueno finalmente en términos de comparación de los tres métodos utilizados por Fadel yo los comparé en cuanto al entrenamiento previo a los insumos necesarios al resultado a la definición de los resultados a la atravesabilidad del ensayo que esto es re importante la especificidad y los tiempos de resultados considerando el primer método el Salmonella Express de Petilfim tenemos un entrenamiento previo es bajo relativamente bajo porque básicamente tienen que tener los conocimientos básicos de un laboratorio de micro tradicional el uso de insumos también es bajo porque directamente con contar con una mesada de trabajo una sección aséptica y con las pipetas tradicionales es suficiente la definición es difusa en este caso como les mostraban las placas como se basa todo en la diferencia de color ahí nosotros teníamos muchas incertidumbres y por lo tanto decidimos avanzar con otro ensayo en cuanto a la trazabilidad no tiene un código barra el kit que entrega el fabricante como para hacer la trazabilidad por lo tanto básicamente se utilizan los registros internos de cada laboratorio la especificidad media y el tiempo de resultados entre 44 y 56 horas en cambio de vida necesita un entrenamiento medio porque son un poco más complejos que el método anterior los insumos también hablamos que son insumos medios porque necesitamos más un equipo que tenga esa lámpara especial de UV para poder leer la fluorescencia de la muestra la definición del resultado es clara sin embargo como sabemos todo necesita una confirmación bioquímica y por serología en cuanto a la trazabilidad si el equipo de vida tiene cada uno de los strips en donde se lleva a cabo la corrida tiene su código barra asociado por lo tanto la trazabilidad es directa se puede hacer en forma fácil la especificidad es alta y los tiempos de obtención de resultados son en 24 horas con una corrida aproximadamente de 48 minutos y el número de muestras que se pueden lograr en esos 48 minutos va a estar determinado por el tipo de equipo que se contrate o el mini vida que si mal no recuerdo tiene apenas 12 posiciones para tratar en esos 48 minutos o si no el equipo es un poco más robusto y finalmente el real time PCR de Revifarm el entrenamiento previo es bastante alto es decir como nombraba Federico en la presentación anterior nosotros hemos tenido primero algunas dificultades en garantizar la dosificación correcta de la enzima teníamos reactivo limitante entonces la curva no lograba una buena definición en las muestras en cuanto a los insumos también requiere tener una separación correcta en todo lo que es las etapas previas de la extracción del ADN y la lectura final nosotros en el laboratorio también logramos un flujo unidimensional unidireccional perdón donde toda la parte de lectura del ADN final está separado del resto de las etapas previas en cuanto a la definición de los resultados es clara pero obviamente necesita una confirmación final por cirugía y por las pruebas de químicas la trazabilidad también está dada por un código de barras la especificidad es alta porque estamos hablando de ADN con un límite de detección también es bajo eso es muy bueno apenas con 5 copias del ADN ya lo levanta el equipo y es sencillo y lo puede diferenciar y los resultados son entregados alrededor de las 24 horas con una corrida los ciclos finales terminan en una hora y media y una gran ventaja que en el rotor final logran entrar 48 muestras eso es un gran plus de esta determinación bueno a modo de conclusión la elección de un método dependerá obviamente de la necesidad de cada usuario si hay equipos de trabajo que recién comienzan con el análisis de Salmonella siempre se aconseja trabajar con con un buen entrenamiento en el método de referencia para luego empezar a ganar confianza y entrenamiento en todo lo que es el manejo de escalas menores también dependerá del grado de entrenamiento de las técnicas de las matrices de analizar como lo explicó Gabriel y Antoniela anteriormente los métodos más rápidos en general implican costos similares o bien mayores a la marcha tradicional las técnicas son cada vez más específicas pero los resultados son también cada vez más claros y siempre tenemos que comparar o hacer las validaciones periódicas con el método de referencia que en nuestro caso es Light bueno con esto doy generalizada la charla bueno agradezco mucho aquí tienen las referencias y bueno estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer muchísimas muchísimas gracias Hernán ya estamos bueno ya estamos terminando ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que hay varias no sé si nos va a dar el tiempo para contestar todas pero lo vamos a intentar y antes de eso yo les quería pasar simplemente una pequeña encuesta para que nos puedan contar ahora mientras van cliqueando los esperen unos segundos este a ver cómo no fue nos ayuda a seguir mejorando hay tiempo para alguna otra pequeña pregunta mientras la empecemos a responder y bueno la verdad que es muy interesante todas las las ponencias hablaron de muchísimas metodologías un poco así a modo de responsabilidad o de disclaimer desde Damiq nosotros nos recomendamos un método en particular sí sabemos que hay muchos cada vez más la gran mayoría muy muy buenos así que también los estimulamos para que puedan contactar los fabricantes de cada uno de ellos para tener también información ahí preguntaron sobre sensibilidad especificidad por lo general ellos suelen dar mucho mucho soporte en el tema de estudios validaciones etcétera pero bueno lo que le queríamos traer es la experiencia de gente que lo adoptó en rutina y ahí está la verdad de la milanesa los estudios pueden decir A o B pero es muy importante testearlo con matrices la que tenemos nosotros con nuestro personal con nuestras condiciones y ahí estamos viendo entonces si ese método es robusto o no para esa para esa particularidad entonces bueno dicho esto voy a terminar la la encuesta y le cedo la palabra a Liliana que comience con la pregunta si responde Lili ¿Puedes hablar? Sí, sí acá estoy bueno buenas tardes bueno en principio agradecerles a todos por el tiempo que se han tomado para realizar estas preguntas que son muchas y bueno vamos a esperar que puedan tener todas respuestas bueno la primera pregunta para Dante dice si tenés conocimiento de la presencia de salmonella en bioinsumos biopreparados o compost en producción agroecológica y si es así si vos pensás que puede llegar al alimento de consumo de compost la presencia de salmonella sí en biopreparados o compost bueno biopreparados no 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 trabajamos digamos en compost por ahí sí se ha digamos se ha investigado por ahí se puede encontrar salmonella puede encontrar digamos lo que se ha visto es que el tratamiento térmico muchas veces no llega a las temperaturas que se espera llegar lo que podemos decir es que pilas de hasta 80 centímetros a un metro el apilado por ejemplo que eso fue parte de la tesis de Fernando Raffo por dos semanas en contaminaciones naturales con una salmonella móvil en dos semanas desapareció la salmonella no se pudo volver a aislar se intentó aislarla otra vez y no se pudo volver a aislar y en compost habrá que ver si se cumplen bien los procedimientos si es eficiente o no eso hay que medirlo porque muchas veces se dice que se hace compost pero no se lo hace bien para ver si se puede digamos si sigue estando la salmonella las técnicas muchas veces detectan como decimos presencia ausencia no cuantifican hay técnicas para cuantificar pero acá nos interesa si es que hay o no hay y por ahí las técnicas son muchas veces bastante buenas por lo menos las tradicionales para detectar muy baja carga entonces puede llegar a encontrarse bueno muchas gracias Dante ahora las preguntas son para Gabriel y Antonella la primera ¿cuál es el número de muestras aproximado que analizan en el estudio comparativo de esta nueva metodología? bien como explicamos anteriormente o sea no hay un número de muestras a la que uno tenga que remitirse cuanto más muestras hace por las dos por las dos metodologías la tradicional versus el método rápido más robusto es la confianza que le tenés al equipo siempre tiene que ser un número importante de muestras por ahí en la industria donde hay muchas matrices se complica llegar a tener un número importante de muestras de cada una de las matrices entonces esto lleva un tiempo bastante importante inversión de trabajo de insumos para poder tener un número que cada empresa lo establecerá depende a su cantidad de muestras y a cuánto puede invertir en este desarrollo bien ¿realizaron algún a ver, perdón? sí, sí ¿realizaron algún estudio comparando los métodos rápidos para detección de salmonella con la metodología oficial? por ejemplo ISO sí, sí lo hacemos siempre que adquirimos un equipo siempre las mismas muestras que ingresan al equipo van a ser procesadas también por la metodología tradicional aplicando la ISO 6579 perfecto ¿en qué muestra sería necesario hacer un mayor enriquecimiento para justificar el uso de vidas SLM y no el otro que entrega resultados en 24 horas? siempre el vidas SLM se usa en las muestras donde pueda haber algún germicida que pueden ser muestras de fábrica de alimento alimentos balanceados pueden ser alimentos balanceados subproductos materias primas tratadas siempre que haya un un germicida en el medio o que tenga una alta carga usamos un paso de enriquecimiento selectivo o sea 24 horas de pepton a buffer o preenriquecimiento y un medio selectivo que en el caso del vidas estamos usando el SX2 pero podría ser otro selectivo de acuerdo ¿y con qué realizan la lisis con el equipo vidas? en el caso del vidas SPT realizamos la lisis a baño maría en una olla o sea ingresamos la muestra a los tubos y en una gradilla lo colocamos en olla y en el caso del SLM usamos el heat and go que es una plancha calefactora bien en muestras muy contaminadas ¿qué tipo de enriquecimiento usan? en las muestras contaminadas que podrían ser provenientes de granjas que pueden ser arrastres cama materia fecal estamos usando la pectona baffer como preenriquecimiento y un enriquecimiento selectivo en un caldo tetrationato un MKTTN que tiene antibióticos que inhiben la flora acompañante bueno la próxima dice en el BAC-PCR los resultados negativos lo confirman con el método tradicional sí todo se confirma con la metodología tradicional tanto los positivos como los controles negativos en realidad los positivos se confirman todos como ya lo dijimos los negativos una vez que uno ya le tiene una confianza al equipo debido a todos los estudios que se fueron haciendo para al momento de adquirirlo de empezar a usar esta metodología después uno va generando una base de datos con algunos controles negativos en todos los días que se procesa VAX uno elige determinadas muestras como control negativo esto se vuelca en una base de datos y va generando una base de datos más consistente de resultados para ser confiables los resultados negativos del VAX el VAX el VIDA o la metodología rápida a investigar y en el caso de los resultados positivos ¿dónde radica la importancia de confirmarlos tanto por vidas como por PCR? y preguntan dice ¿tiene que ver con el fundamento de las técnicas? sí los métodos rápidos siempre se recomienda la confirmación de los resultados en todo método rápido porque puede haber un cierto número muy pequeño pero puede haber un cierto número de resultados falsos positivos en una metodología rápida lo recomendable es confirmar además una vez que vos confirmas podés hacer un aislamiento y después te lleva a una posterior tipificación en el caso de necesitar ese resultado bueno bien la próxima dice ¿cómo se toman las muestras? ¿lo hacen de la misma forma para el método rápido que para el tradicional y también dice la cantidad de muestra es la misma para ambos casos? en el caso de las tomas de muestra nosotros siempre pesamos 25 gramos y le agregamos el medio del pre enriquecimiento no sé si se refiere a eso o a la muestra que viene desde el campo bueno pero está bien que lo refieras a la cantidad de muestra que toman para el análisis sí o sea siempre partimos de la muestra de 25 gramos para las dos metodologías entonces de una misma muestra hacemos la tradicional y el método rápido porque si no estaríamos partiendo como de dos muestras distintas por más que hayan sido tomados al mismo momento bueno y la última pregunta dice les ha pasado que cuando controlaban muestras negativas al azar les dieron positivas por aislamiento hay un un margen de error en toda metodología que debe ser siempre por ahí las no tengo bien presente pero puede andar entre el 1 o el 2% el margen de error de la metodología rápida de error o de diferencia en realidad entre una metodología y la otra puede pasar aleatoriamente cuanto uno más cantidad de muestras las procesa por las dos vías se hace más más fuerte los resultados que uno obtiene digamos la confianza en el equipo puede haber alguna diferencia tiene siempre se trata de que sea la menor diferencia que puede ser 1 o 2% sería como lo aceptado perfecto bueno muchísimas gracias Gabriel y Antonella esperemos que los que hayan preguntado hayan quedado satisfechos con vuestras respuestas ahora tienen nuestros contactos y bueno estaremos atentos al mail y a poder aclarar si necesitan alguna otra duda o consulta muchísimas gracias muchísimas gracias por eso bueno ahora las preguntas son para Federico Federico quieren saber si chequean al azar resultados negativos si lo que hacemos alrededor del 10% de todo lo que analizamos por el método nos vamos a método de referencia y lo que hacemos también nosotros es trabajar con laboratorios externos entonces hay también un trabajo digamos dentro de eso hay una parte que es análisis interno de nuestro laboratorio y otra parte que va para el laboratorio externos que digamos que cubrimos ese 10% aproximadamente ¿no? Perfecto la segunda es ¿en qué matrices se han aplicado este ensayo de detección? ¿hay alguna donde hayan obtenido mejores resultados? En matrices digamos son todas las vinculadas al huevo o sea matriz de huevo líquido yema líquida clara líquida y después lo que sería el producto en polvo ¿no? Dentro de eso también por ejemplo hay 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 una yema que es una yema salada también digamos esa sería otra 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 variedad de la matriz que también lo aplicamos la realidad es que no suelen digamos no hay no hay diferencias cuando cuando se emiten los resultados en los gráficos o cuando lo comparamos contra la metodología de referencia no 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 vemos diferencias significativas digamos no hay diferencias bueno ¿cuánto tiempo le llegó la puesta a punto del MDS en la planta? Sí en realidad digamos el proceso inicial estuvimos aproximadamente en un par de meses lo pusimos en funcionamiento pero digamos no le dimos fue gradual la 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 disminución en la cantidad de análisis por metodología de referencia ¿no? Entonces es como que cuando cuando empezamos empezamos con los dos métodos en simultáneo así que eh fue paulatino el el desprendimiento después en ir reduciendo lo que son los análisis por el método de referencia pero yo digo para tomar una referencia en un par de meses el método ya estaba en funcionamiento digamos eso ya estaba en funcionamiento más allá que seguíamos con análisis eh de 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 la tecnología tradicional digamos análisis tradicional bueno muchísimas gracias por tu respuesta Pedro cualquier cosita está el contacto también bueno también muchísimas gracias eh bueno Hernán tenemos una sola pregunta seguramente por el orden que te tocó en estas exposiciones quieren saber si los discos de de los discos de petrifil que permiten identificar bueno justamente la la tecnología del petrifil en la que la de esta de esta tecnología tenemos la placa original de esa de 8 centímetros que yo le decía y después en la etapa de de las pruebas bioquímicas este disco tiene todas las pruebas bioquímicas condensadas ahí y es justamente el que te define si la colonia presuntiva es o no salmonella justamente ahí tiene todas las pruebas bioquímicas es como que hiciéramos la batería completa en ese en ese punto eso es bien bueno muchas gracias Hernán y ahora tengo una pregunta para bueno es el que quiera responderla porque dice que es para en general con respecto a los métodos rápidos para la detección de salmonella qué opinión tienen sobre la inmunocromatografía para salmonella en alimentos y preguntan también si recomendarían su uso yo personalmente no tengo experiencia en este método así que no no podría emitir opinión Dante este bueno hay que ver nosotros hace unos años hicimos unas pruebas en alimento y obtuvimos algunas obtuvimos diferencias pero bueno no digamos este o sea a priori era con alimento de aves la materia era alimento de aves y obtuvimos diferencias con la técnica tradicional así que digamos con una marca especial por eso no hemos probado varias marcas así que esa es nuestra experiencia digamos claro la de flujo lateral digamos creemos tipo el test de embarazo bueno hay otra pregunta si alguno de ustedes tiene experiencia en la detección de salmonella en cacao y derivados y si se podrían aplicar métodos rápidos de biología molecular para la detección de salmonella yo en realidad le puedo comentar que en la parte del PCR real time del que nosotros estamos trabajando justamente tiene una limitante que en el cacao no se aplica porque es una matriz que tiene mucha grasa entonces ahí no sería efectiva la aplicación de ese PCR eso es lo que lo que conozco ¿alguno más quiere hacer algún aporte? yo viniendo de otros de algunos otros métodos sé que la matriz se tiene que tratar diferente por lo general si hay métodos validados para cacao pero por lo general tienen cambios en los preenriquecimientos para justamente garantizar que la salmonella pueda crecer y se encuentre con los medios de cultivo para que pueda crecer y ser detectable pero no en todos los casos pero ahí es importante que le pregunten a cada proveedor si tiene validada específicamente esa matriz y obviamente también hacer las pruebas en su laboratorio para garantizar que con su matriz con sus empleados y con sus particularidades el método también funciona ¿no? Bueno y la última pregunta también para todos es si se consigue los reactivos e insumos necesarios para realizar las determinaciones en Argentina sobre todo para el método de PCR si se encuentran los insumos con facilidad y esta pregunta la realizan bueno dado por ahí los inconvenientes que hay con las importaciones si querés la respondo yo Liriana en el caso de los métodos que estamos usando nosotros puedo comentar que sería VAX que es de higiene no estamos teniendo ningún inconveniente con los insumos y en Biomeriex tampoco de todos modos nosotros seguimos con la política de tener más de una empresa como proveedor porque pueden surgir inconvenientes se te puede romper un equipo puede haber este tema de falta de insumos cuando las matrices a analizar son muchas y hay mucha creencia de muestras por día por semana es recomendable tener más métodos rápidos si tendríamos que volcar todo lo que se procesa por métodos rápidos al método tradicional a un ISO sería imposible en tema de espacio de mano de obra de manos para hacer los repiques las pasadas todo lo que te lleva al método tradicional en la experiencia de nosotros es recomendable tener más de una metodología y más de un proveedor por cualquier situación de esta que pueda surgir y más en este contexto de que pueda haber problemas de importaciones de falta de insumos ese sería mi opinión hay insumos a lo que dice Gabriel hay que ser muy prolijo en ordenarse en programar las compras es como decir bueno qué cantidad de muestras voy a tener hacia fin de año que generalmente aumenta las producciones para no quedarse atrás con los insumos es así bien también hay otras preguntas que estaba mirando en el chat conocen curvas de crecimiento de salmonella versus temperatura en la industria cerealera más específicamente en harina de soja la pregunta la hacen dice para poder determinar la temperatura y tiempo de residencia para eliminarla en harina de soja no buena pregunta bueno y también preguntan pero acá no sabría a quién está dirigida dice los resultados positivos son serotipificados para tener un conocimiento de las serovariedades presentes sí en nuestro caso sí trabajamos con los sueros polivalentes los A y los B y eso hasta ahí llegamos determinamos si es A o B hasta ese punto es la serotipificación perfecto bueno no hay más preguntas así que Fernando te cedo la palabra muy bien bueno muchísimas gracias Liliana muchísimas gracias a todos los disertantes por responder la gran cantidad de preguntas así que veo que fue interesante and